Con siete años de edad, Julio Rodolfo Calderón Martínez se enfrenta a una dura batalla contra la leucemia que lo aqueja desde hace un año y ocho meses. Necesita de manera urgente un trasplante de médula ósea, pero en los hospitales que han visitado no hay fechas disponibles en los próximos meses. ¿Qué no te gusta del hospital? Los piquetes. ¿Los piquetes? ¿Cuándo te pican? Cuando se me hincha la mano. ¿Y ya no quieres eso? ¿Qué hace falta? Aliviarme. Y no sé. ¿El hospital o qué falta? ¿Para qué te hagan tu cirugía? ¿Qué falta? Pues aquí estarme en la casa y aliviarme y hacerme el trasplante. ¿El trasplante? ¿Qué te van a trasplantar? Las médulas. ¿De quién? De mi hermiana. Y es que su hermanita será la donadora, solo falta que haya un lugar disponible en Morelia o incluso en otro estado del país, si es posible. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Adrián Sánchez Lázaro, Nancy Michelle Ruiz Escutia y Lucía Yanet Rodríguez Acosta son tres deportistas que han logrado poner en alto el nombre de Michoacán al obtener medallas de oro en natación, atletismo y taekwondo. Logré tres medallas de oro en natación, fueron las tres en 50, 100 y 200 metros mariposa y segundo lugar en 400 metros combinado. Los tres tienen en común su amor por el deporte, por eso se han entregado en cuerpo y alma a conseguir triunfos para Michoacán, pero también comparten la falta de apoyos oficiales para salir a buscar más victorias. Con información de Sandra Sainz, Un elemento de la Policía Federal fallecido y tres lesionados es el saldo de una emboscada contra esta corporación por un grupo armado en el municipio de Tucumbo, Michoacán. Según reportes oficiales, el ataque se produjo cuando un convoy de agentes federales recorría la zona y al pasar por la población de Santa Clara de Valladares, hombres armados les dispararon desde diferentes puntos. Los agentes heridos fueron trasladados a Morelia para su atención médica, pero dada la gravedad de uno de ellos murió al recibir las primeras atenciones médicas. El pasado 2 de julio, en el municipio de Los Reyes, vecino de Tucumbo, un grupo armado atacó a policías federales que se hospedaban en un hotel de esa cabecera municipal. En esta ocasión un policía resultó herido. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Ante el riesgo de inundaciones por las constantes lluvias, habitantes de la colonia 23 de marzo en Morelia, dijeron sentirse vulnerables por la falta de atención de las autoridades a esta zona de la ciudad. Aquí no, aquí no nada más a la escuela, fue lo que anduvieron ahí limpiando los de protección civil. Habitantes de la colonia, situada al norponiente de Morelia, aledaña a un canal de aguas negras, dijeron que pese a las lluvias apenas empiezan y no han recibido apoyos para proteger sus familias y bienes. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Basura, piedras, lodo y maleza no solo han hecho intransitables vialidades del norponiente de Morelia después de las inundaciones de la semana pasada, sino que constituyeron un peligro para las familias de la zona ante la amenaza de nuevas lluvias. La afectación que tuve yo fue el correr de agua, nada más 20 centímetros, que fue lo que me subió a mí. Abrimos nuevamente la canal de la barranca allá atrás, pero con nuestros recursos, o sea, le pedimos a la gente que nos apoyen. En colonias como la 23 de marzo y Ciudad Jardín, los vecinos dijeron que reforzarán medidas para proteger sus viviendas del agua, pero no tienen herramientas para realizar las faenas. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Vecinos de la colonia Ciudad Jardín, en el poniente de Morelia, se quejaron de la desatención de las autoridades tras las intensas lluvias que el martes pasado destruyeron el patrimonio de varias familias del lugar. En el ayuntamiento sí se pusieron un poquito medios duros para trabajar aquí, porque vino en sí, nos mandaron el jueves una máquina y no quiso trabajarnos lo que nosotros le habíamos pedido. Esto es lo que nosotros ahorita estamos pidiendo, ayuda de lámina y la barranca para que nos la arreglen. Colonos alertaron que las piedras y escombros arrastrados por la corriente son un riesgo de inundación y dijeron que pidieron ayuda al gobierno local, pero no obtuvieron respuesta. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El gobierno de Michoacán reconoció su responsabilidad en el retraso de la construcción de la Plaza Cívico-Deportiva de la Nueva Jerusalén, que deberán edificar los moradores que quemaron y destruyeron hace un año la escuela de la comunidad. Es así porque la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas aún no ha nombrado al supervisor responsable de la obra. Al parecer hay un problema ahí de recursos que pronto esperamos resolver. ¿Pero los recursos serían de quién? Ellos son los dependientes, ¿no? Sí, de alguna manera sí, pero para los viáticos y eso del supervisor. Habitantes del grupo religioso desaparecieron la primera piedra que colocó el gobernador Jesús Reina el 18 de junio. A ello, la respuesta del gobierno es que no hay viáticos para ir a supervisar el arranque de la obra. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán impartió un inductivo sobre esta materia a 124 mandos medios y superiores de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado. Oscar Manuel Soto, instructor, dijo que esta capacitación fue una oportunidad para que el personal de seguridad pública tenga las herramientas necesarias para afrontar el nuevo modelo de justicia. El secretario de Seguridad Pública, Alberto Reyes Baca, expuso que la profesionalización del personal es una tarea imprescindible que no puede quedar solo en el discurso. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Por diversos delitos, entre ellos robo con violencia a tiendas de autoservicios y en hechos distintos, policías estatales preventivos de Michoacán detuvieron a seis hombres en Morelia. Juan Osvaldo y Vicente de 27 fueron detenidos en la colonia Eréndira gracias a una denuncia ciudadana, señalados de haber agredido a una pareja. Horas después, oficiales de la corporación capturaron a Gabriel, de 37 años de edad, de la colonia Wenceslao-Victoria, quien es señalado de cometer robo con violencia en una tienda de abarrotes que se ubica en Avenida Camelinas y Juan José Baez. En otra acción, la policía estatal aprendió a Carlos Osvaldo, de 30 años, Adrián, de 28 y Jorge Luis, de 23, a quienes se le decomisaron tres botellas de alcohol, tres cajetillas de cigarros, tres celulares y 972 pesos. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.